Mas la pelea tendrá que sonrar Menacir, que ese noche Me pasé en estar en ti Y así el fin Y así el fin Y así el amor Registruirá para morir Y así el amor Y el amor Y así el mar Número 1 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video